Un super huevo de pascua, miren con su martillito para romperlo y ver qué tendrá adentro. Un conejito y globo burbuja. Hola, hola Golden Family, hoy nuevamente con todos ustedes dándoles nuevas alternativas y opciones para sus arreglos. Hoy les vamos a dar esa sorpresa que les dije en videos anteriores cuando estábamos haciendo nuestro huevito sorpresa XL. En esta ocasión vamos a romper el tabú de un huevito sorpresa solo relleno de golosinas sueltas. Hoy vamos a construir un huevo grande de sorpresa para pascua cuando lo partamos con nuestro martillito, la cual también va incluido en mi arreglo, veremos un hermoso mini arreglito dentro de nuestro huevito. Este arreglo, como podrán observarlo, con mi cajita totalmente decorado, lleva golosinas, la cual están todas selladas y así van a recibir este hermoso obsequio. Para culminar mi arreglo, después que esté totalmente listo, lo voy a sellar con una cinta de raso o tela y le hacemos un pequeño lazo para terminar de decorarlo. Si es de su gusto, podemos terminarlo de acompañar con algunos globitos con palitos o globos con él. Ahora voy a llamar a mi amiguita de Golden, la conejita de este mes, para que me ayude a terminar de construir mi huevito sorpresa. Hola, por aquí estoy yo, ajá, ¿en qué te ayudo? Aquí vamos a colocar el huevito, como podrán ver, esta es una de las capas, aquí tengo la otra, coloqué dos palitos de globo grueso, los coloqué color verde porque voy a colocar viruta verde y así hacemos un contraste. Para colocar mi arreglo, aquí está el arreglo que hicimos con golosinas, lo colocamos aquí y coloco mi otra tapa por delante. Imagínense ustedes recibir un huevo, romperlo y que tenga un arreglo adentro. Y con el chocolate que derretimos y con ayuda de una brochita, voy a cubrir todo el borde para terminar de rellenar y que sello. Ponlo aquí, con mucho cuidadito, él tiene que sellar, es la única forma que podamos pegar el chocolate, es con más chocolate. Yo como que voy a estar un buen rato aquí. Normalmente debería de quedar parejito, con ayuda del molde. Él debería de secar rapidito porque chocolate caliente en una superficie que ya está fría, se pone durito rápido. Se endurece rápido. Y así vamos construyendo nuestro huevito sorpresa XL, marca Golden. Algo súper nuevo, súper innovador, además de muy divino. Uno toda mi base, cubriéndola lo mejor que se pueda. Si existen huequitos, si ven que no les queda totalmente parejo, traten de, como cuando estamos tapando y trabajando con cerámica o cemento tapando huequitos. Esta gente se iba a comer chocolate, ya. Vamos a cubrir lo mejor que se pueda. Se espera un momentico para que seque. Mientras que nuestro huevito se va secando, podemos ir de terminar de decorar mi caja. Para luego colocar mi cinta alrededor del huevito del color que a usted mejor le parezca y le guste. Y así termina un hermoso arreglo para estas fechas. Ya colocamos ahí, si quieres suelta, a ver. Perfecto. Colocamos nuestro martillito al lado de nuestro huevito. Esperamos que se seque. Y tapamos con virutica verde. Le echamos un toque de silicón, si quieres me ayudas, aquí. Los colores de Pascua son muy alegres, muy así variados, muy coloridos. Total de verde por aquí. Una unión de diferentes colores. Si desean, se le puede colocar un globito. Vamos a ver qué cinta se le coloca alrededor. Aquí también tenemos unas cintas verdes. No le vamos a colocar dos mismas cosas porque ya, o sea, el centro de atención es el súper huevo de Pascua. Es algo súper nuevo. Además de muy creativo. Súper dulcero para darle a aquella persona que ama el chocolate. Y pueden construirlos en su casa. Distraer a los peques de la casa mientras que trabajan con chocolates. Vamos a hacerle un lacito a mi arreglo. Para que luego, si quieres me ayudas a hacerle el lacito. Y hago el nudo, ahora voy a hacer el lazo. Y así termina un hermoso arreglo de Pascua. Espero que les guste. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hacerla. Y cuando se parta con el martillito, encuentren ese hermoso obsequio adentro. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier comentario, déjenoslo por aquí abajito. Espero que esta opción les haya gustado. Suscríbete a nuestro canal. Y si deseas saber algún tip sobre cualquiera de nuestros arreglos, síguenos por nuestras redes sociales Academia Golden Surprise. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!